los días a dónde vamos a entrar a dónde vamos a entrar a un laberinto es un laberinto josías vamos a ver espero que no nos perdamos por aquí por aquí por aquí por dónde vamos por acá aquí vamos bueno vamos por aquí a ver si encontramos algo no no por aquí tampoco está cerrado por acá es un camino cerrado por aquí crees Creo que es por allá Sí, vamos por allá De frente, de frente ¿De frente? Sí ¿Por aquí? Ajá Por acá Es un laberinto Es un laberinto, güey De verdad De verdad A ver, ahora Para allá Para aquí Para aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí entra? ¿Sí? Para acá, para acá Mira adelante ¿Por aquí? Ajá ¿Por aquí? Ajá Mira, ¿quién está ahí? Mamá ¿Sí? Primero ¿Por acá? Gracias por ver el video.